Bueno gente linda, acá para terminar el recorrido de la estación Ascuénaga hicimos dos cuadras simplemente y llegamos a la capilla Nuestra Señora del Rosario miren qué bonita que es seguimos acá en San Andrés de Giles y les comento que esta fue la primera capilla levantada en el área rural del partido la primera piedra fue colocada el 4 de mayo de 1902 y fue bendecida por el obispo de la plata monseñor francisco alberti que me cuentan de todo esto bueno el lugar es un lujo miren los ladrillos toda la vista una sola nave y un altar de madera que están por dentro y bueno no quisimos dejar de visitar esto porque la primera misa fue en 1907 por el párrago pio luminati que tool bueno gente si les gustó el informe dale like o denle like en nuestro canal de youtube en nuestra cuenta de tik tok el profe del tren vamos a seguir recorriendo recorriendo pueblos estaciones vías porque amamos lo que estamos haciendo para informar a la gente eso es lo primordial informar a la gente de que hay mucho por recorrer y lo que estamos recorriendo nos hace muy feliz acá terminamos con un paneo de la estación todo el predio la feria de artesanos y será hasta otro momento gente cuídense mucho chau chau un gran gran abrazo y y y Gracias.